tu ru 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 esperando jugadores ¡Vamos! 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 Oh, tengo lag What? No... De volada... Nintendo le tengo odio cuando no sacó Isaac en el 310 y los juegos de Super... Ah, ¿en el 310 viejo? Hola Benjamín, ¿cómo estás? Bienvenido No le da, wey, tiene que estar muy cerca, es el pedo... Aparte, si compro juegos, ahí compré en mi cuenta como 5 o 6 juegos... Aparte de los DLC de Smash... Mmm... Bueno, está bien... ¿Qué pedo, wey? Tengo como lag... Ah, cabrón... No sé por qué... Si ahorita estaba bien... ¿Qué tal? Ya traje de verdad, wey... ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? que pido hola alexander bienvenido buenas noches si hay dos solo que jacques para jalar juegos como dejar el warriors que en 3ds está un poco lento está un poco lento es por eso cómprate el new 3ds y así andará al puro pex yo creo que voy a vender mi xbox y mi 3ds normal para comprarme un new 3ds y 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 no puede ser wey toda dorada con el emblema en medio pero esa no es la versión de triforce heroes simplemente es la versión de hyrule edition está en 100 en 10 no es cierto en 199 dólares en gamestop y con el envío son 400 dólares de envío no es cierto 45 dólares de envío y y muchas gracias por el host bayou bienvenida al canal y pues hay lugares que los venden con el triforce en la versión europea ah no pero la versión europea no me sirve no me sirve sin sí sí me salió el host dije otra cosa hola sony con la bayoneta hola rulur cómo estás qué milagro rulur tienes este juego kyle a las retillas wey espero que se vea bien el canal ah ya no vi la alerta de hecho no salió no sé por qué a ver alguien déjame probar entonces las twitch alerts uh se acabó sí sí funciona y creo que la del host es la que está anda mal sí la del host anda como que mal es que está desactivada wey qué pendejo pere pere a ver sí mire está ya muchas gracias bayou por el host cómo están amigos bienvenidos no transmitiendo ham taro del emulador visual boy advance ham taro ok sólo estoy haciendo algo termino y me uno si está bueno el nutri día sólo porque el 3d está mejor plantas ahora con quién vamos a usar un lanza guisantes a ver este wey qué le ponemos cabello de anime de oro caja que hace boom cabeza de carrusel cabello de anime cascarón de vamos a ponerle este ah muchas gracias por el follow ruler vamos a ponerle ojos saltones vamos a ponerle ojos saltones y de esta madre espantas suegras de oro nada vainasetas super bengalas de plato super bengalas de plato siente con baro y pintura ah mira se ve chido ahí está habilidades así está bien bueno si vamos a ponerle en vez de la bomba de frijol la bomba de frijol con sombrero a ver qué tal nos va hoy hay que hacer lo de los reyes gnomos yo lo tenía pero se la quité por estar aplastando varias cosas al modo infinito si si quieres lo hacemos tú dices cuando no mames si esta medio lagoso este pedo no 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 les doy wey tengo como lag y no se murió le dejó el 40%